hola hola cómo están ahí estamos activados bueno día viernes hay que escuchar un poco de música buena ya les doy un dato el dato es vayan a youtube y pongan concierto discoteca en concierto discoteca hay casetas que están bastante buenos pero son antiguos no es porque somos viejos pero las versiones más nuevas y en estéreo en buen sonido son esos son esos es eso es contrario concierto azul por ejemplo y para toda la área metropolitana bueno bueno también es muy bueno es muy bueno si quieren más de eso apretan sobre cristian no sé cómo ver gente que le pone signo manito leíto hacia abajo porque hay gente yo en todos los ámbitos si lo que sea es bueno es un muy buen trabajo un buen recuerdo para los ochentos el auténtico disco del valle de helquipres disco capel quien no tomó disco capela que era rico te hagan el dios así pero te embalaba la noche ¿sabes que? bueno bueno ahí tienen más ahí tienen más ahí tienen más mira hay otro negrito lo bueno que estoy apareciendo nada lo mismo lo importante es ayudar pero también hay que escuchar música para todos los casos es un minuto de relax fuera de los contadores muy buen disco muy buen disco este disco es exquisito se lo dedico amigos contadores pónganle color vamos por marzo y vamos por ahí pónganle color lo importante es hacer bien las cosas no se queden con las dudas tampoco pregunten gratis ya la asesoría online está solamente tienen que no sean tan tímidos pregunten y piensan para llamarme piensan si yo no si esto es es bueno y me gusta es lo que me encanta ya voy a descansar un rato y voy a hacer youtube cuídense los dejo con este buen disco para todos mis amigos contadores muy lindo chao cuídense chau chau luis villagra